Pues veamos cómo están las cosas en el resto del país hasta ahora. Ana Belén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Poco a poco el frío intenso empieza a remitir, seguirá haciendo frío. Estamos en invierno, pero la verdad es que nada que ver con las temperaturas gélidas que ya nos dejaban a todos tiritando días atrás. Observen el mapa de superficie, por qué va a pasar todo esto. Por un lado, tenemos un anticiclón atlántico, se sitúa en el oeste de las Islas Británicas. Por otro, las perturbaciones que circulan por latitudes más altas de Europa van adentrándose hacia el centro del continente. Ya no nos llega directamente ese aire tan frío. Ahora bien, por esa configuración sí que tendremos viento norte en la mitad norte peninsular. Por aquí es donde esperamos más nubes y precipitaciones durante las próximas horas. Ha llovido desde primera hora de la mañana, incluso hemos tenido algunos copos de nieve, como vemos en la radar de la Agencia Estatal de Meteorología, en algunas zonas del Cantábrico y de forma salpicada, en algunos puntos de Castilla, La Manche, Castilla y León. También las precipitaciones han sido abundantes en las Islas Baleares. No descartamos, además, que vayan acompañadas de tormentas. Viento fuerte en puntos del noreste peninsular, en la isla de Menorca. También se espera en el norte gallego y en las Islas Canarias, donde los cielos van a quedar prácticamente despejados en el sur del archipiélago. La jornada se presenta más tranquila en el suroeste, porque en el área del Mediterráneo peninsular tendremos nubes y no descartamos algún chubasco. Las temperaturas nocturnas y de madrugada han subido con respecto a las de ayer y las máximas también lo van a hacer. Hablamos ya de termómetros en torno a los 11 grados en puntos del interior, a los 15 en el Mediterráneo, máximas de 8 o 9 grados en el extremo norte peninsular y rozando los 18 y 19 en las Islas Canarias.